En aquel tiempo un doctor de la ley le preguntó a Jesús para poderlo probar Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el principal de los mandamientos El segundo es semejante a este Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo Es palabra del Señor Por favor, se reúnenos un momento Estos jóvenes están aquí ante sus seres más importantes Pidiendo esa bendición de Dios Este es un paso trascendental Y espero que único en la vida Hay que tener esa fe Esa confianza Y luchar constantemente Por su amor Eso es muy importante Fíjense que el matrimonio Pues es algo que Dios ha dejado En el corazón de cada ser humano No todos estamos llamados al matrimonio Y los que están llamados al matrimonio Se les pide que se santifiquen el matrimonio El Papa Francisco y todos los papas se han preocupado mucho del tema del matrimonio Que es la círculo de la cual va a nacer la familia Y la familia es esa base que sostiene la sociedad Con sus principios, sus valores Con lo hermoso de esta vida Intentando pues ir sembrando a los hijos Cosas hermosas Así como hoy Pues Decía el papá De la novia Al enterarse del novio ¿Verdad? Que ha cultivado en ella Algo muy hermoso y maravilloso Es como saber cultivar Una rosa muy hermosa Y llegar a la perfección Y darle Sabe uno lo que ha cultivado Jóvenes Yo ante todo los felicito Desde que he sabido De que ustedes con ahí el matrimonio Pues mi deber Es pedirle a Dios por ustedes Y Que en verdad Su matrimonio Se fundamente en el amor ¿Cuántos matrimonios se hacen por conveniencia? ¿Cuántos matrimonios muchas veces por compromiso? O ¿Cuántas veces por ejemplo Llegan jovencitas a decir Padre Me tengo que casar Nos tenemos que casar Ya adelantamos al pedido ¿Verdad? Así que no lo voy a dar de obra Y entonces Pues A veces Son matrimonios un poquito forzados Y comprometidos Ya con el tiempo y las personas Pero el matrimonio tiene que nacer de la libertad Y de Una conciencia De decir Bueno Ya estamos Suficientemente maduros Como novios Para dar el siguiente paso Y que hermoso que Pues ante la ley Ya han dado ese paso Y ante sus papás Como se han multado Contándoles esto Este paso tan grave Que ustedes dan Pidiéndoles su bendición Y ellos participando En este momento especial Yo creo que Como papás Pues uno sueña Con que sus hijos Se realicen Y que Es hermoso Verles a este paso Especialmente En la iglesia ¿Verdad? Y también Pues como Papás de la novia Pues uno sueña Con verlas Salir de la Verdad Y queremos Dar este paso Yo los bendición Los exhorto Los invito A vivir su amor Y a creer En el amor Hoy día Pues muchos jóvenes Tienden a Vivir su noviazgo Y un noviazgo O ser amigos Con derecho ¿Verdad? Y entonces Muchas veces Convivimos Estamos tranquilos En la casa Porque la casa Es como templo Y hay de todo Y entonces Pues nos vemos Con la mujer Y el novio Y a veces Pues se van a vivir Juntos Porque dicen Robemos un poquito A ver que tal nos va Yo creo que El paso que ustedes dan Es un paso De compromiso Y es un paso Que nos dan Con esa seguridad De decir Nos amamos Y queremos Desde ya Construir nuestro matrimonio Nuestro hogar Nuestra familia Y por eso Nos felicito Por el no tener De miedo al compromiso Por el asumir La vida Y ese amor Con rectitud De intención Deben vivir su vida Amándose todos los días Conscientemente Intente Amarse Muchas de las cosas Cotidianas que hacemos Las hacemos Por rutina Mecánicamente Inconscientemente Y a veces Sucede que Esa inconsciencia Se traduce En Rutina Y algo que Mata Los matrimonios Es La rutina Si están Conscientes A pesar de que Hay problemas Momentos Difíciles Enocuos Decepciones En todo ámbito Si están Conscientes De su amor Ustedes Van a intentar Salir adelante Amarse Respetadas Siempre Hoy que Comienza su vida Matrimonial Este hermoso Es un matrimonio Joven Y el matrimonio Joven Pues Empieza Con los 100 segundos Yo creo que Les comentaba A ustedes dos De que El matrimonio De sus inicios Es un matrimonio Muy carnal Muy físico Y el amor Empieza A ser fortaleciendo Uno al inicio Se pica en aquella persona Y cierra Atracción En aquella persona Y prende El achisco Del amor Porque a veces Uno Se pica En esos hermosos Ojos Es hermosos Cabellos Esa sonrisa Esos músculos Esa cintura Y todas esas cosas Hermosas Que tiene La otra persona Esa voz Tantas cosas Pero uno Necesita De la juventud De lo físico Y Dios permite En su infinito amor De que Los esposos Compartan su intimidad Y crezcan en su amor A través de su intimidad Vendrán tiempos En que Ustedes Vayan Acoplando Su matrimonio Acoprimonios Que son personas Distintas Únicas Y repetibles Y que tanto Como hombre Como mujer Pues tenemos Estructuras Distintas Y el amor Hace que ustedes Estén unidos Y se mantenan Unidos Pero también Cada quien Tiene Una formación Distinta En su familia Cada quien Cada quien Tiene Pues una Personidad Distinta Distinta Y Como seres humanos Que somos distintos Pues Nos toca Ir compartiendo Muchas cosas Es por eso Lo importante Los árboles Se regresan Pequeños Grandes Ya es imposible Entonces Desde hoy En su amor Empiecen a decirse Las cosas maravillosas De ustedes Que hermoso Que Todos los días Ustedes Inan diciéndose Las cosas hermosas Que se descienden Hombres Ya casados Que se echen Flores Y que También Pues se cuiden Y se mantengan Tanto Espiritualmente Económicamente Y físicamente Pues intentando Dar lo mejor Algo Que aquí deben Tener presente Ustedes Es de que Hay que Aprender a decirse Aquellas cosas Que no nos gustan De la otra persona Y decírselas De buen modo Yo estoy convencido Que uno de buen modo Hasta le mientan A su mamita Y uno hasta La gracia De buen modo Y Por eso les digo Aprender a decirse Las cosas de buen modo Díganse Sus defectos Porque uno Generalmente Cuando es novio Uno No es que esconda Pues los aspectos Malos que uno tiene O negativos Sino que Uno quiere dar Siempre lo mejor Y a veces Queda como oculto Ese aspecto negativo Y cuando uno Ya empieza A ser esposo Y a compartir Las 24 horas del día Empiezan Saliendo Esas pequeñitas cosas Como que Empieza uno A sacar las uñas Entonces Cuando vienen Esos momentos Uno tiene que Empezar A dialogar Y por amor Empezar A cambiar Ciertas actitudes Que tal vez Uno las tenía Y que de aquí en adelante Es de pensar los dos Y ponerse de acuerdo Y por el bien de los dos Hacer las cosas bien Bueno Verán años En que Su matrimonio Se vaya Fraguando Hay un número De los que hablan Las gentes que estudian El tema de los matrimonios Que dicen que Un matrimonio Pues Generalmente Pasados los siete años Logra estabilidad Puede ser menos Puede ser más Pero ustedes Tienen que Saber de que Van a haber Muchos momentos Y activados Hasta que lo vean Como emparejarse Y entonces Uno muchas veces Ya no solo Ver a la esposa O a la esposa Ya sabe lo que piensa O lo que va a decir ¿Verdad? Pues están molestos Están alegres De todo ¿Verdad? Y era un momento De compatibilidad Increíble Luchen Por su matrimonio Todos los días Intenten Notar En la rutina De verdad Duchen Esfuerzas Yo Sé que los papás Pues Tienen sentimientos Encontrados ¿Verdad? Alegría Porque sus hijos Se realizan Y es hermoso Verlos Aquí Casarse Pero también Sienten tristeza Porque Desde que Salieron del vientre A su madre Pues no se han Alejado de la casa Y hoy les toca Independizar En el caso Del novio Pues ya Es el segundo hijo Que Que se va ¿Verdad? Entonces eso da Un poquito más De tranquilidad Y entonces Pues es una experiencia Ahorita Única Y pienso que Que en verdad Uno siente Que le quitan Una parte De uno ¿Verdad? Acuérdense Siempre De sus papás No los suplir Estén pendientes De ellos Especialmente Del lado De la novia Que es Primera vez Que Una hija Se va Y entonces Hay un vacío En su luna De miel Si están Contentos Disventiéndose Y sienten Que están tocando El cielo No se olviden Que ahí está La mamá Y el papá Y que muchas veces Están listos Pensando Y hoy Con los medios De comunicación No hay excusa La verdad Así que Mantengan Sentimiento De ellos Respeten Todos Inténtense Que cuando Inves denle Su tiempo A cada uno Ni a uno más Ni a uno menos Así no van Despertando Los ellos ¿Verdad? Amense Si ustedes Se aman Sus papás Los van a amar Y entonces Las suegras Solo tienen Mala fama ¿Verdad? Pero ustedes Se van a amar Las suegras Y entonces Si se aman Ellas Los van a amar De verdad Si empiezan A hacerle Dio Al hijo O a la hija O también Si ustedes Empiezan A contarle Mamá Fíjense Que me hizo Esto y el otro Ya empieza ahí ¿Verdad? La cuestión No Maduramente Enfrenten Sus situaciones Y Vayan A soñar Los papás Saben que Tienen que Estar Con los hijos De mil Y que Vayan Aprendiendo A ser esposos Hoy Tienen a sus Padrinos Gracias Padrinos Por aceptar Este compromiso Los Padrinos Se piden Que sean Personas Ya un poquito Kilometradas En el tema Matrimonial ¿Verdad? Si es que A veces Me han presentado Padrinos Que son de la Mismedad Y tienen Meses De casados ¿Verdad? ¿Qué le puede decir a este Padrino A estos Patocos ¿Verdad? Entonces Ustedes Ya han Vivido Un tiempo Ya saben Un poquito Del tema De matrimonio Y Pues ustedes También tienen Ante Dios Una responsabilidad Aconsejar Y guiar A estos Jóvenes No solo Están de Adorno Tomenlo en cuenta Ustedes Son los papás En el matrimonio De ellos Ese es el tema De ser Padrino Y eso Les da Autoridad De ser Amigos De que Compartan Juntos Y también Si ven que Algunos Se están Portando mal Tienen el Derecho De decirle Te estás Portando mal Sea Ella O sea Ella Y ustedes Tienen que ser Imparciales Generalmente Los papás Generalmente No pueden ser Imparciales Porque Tienen Ademar a sus hijos Pero ustedes Les toca Ser Imparciales Así que Respétenos Busquen su consejo Y su amistad Y no la Puedan de list Por favor Y ustedes Dependen que Sus papás Y sus dos familias Se lleven muy bien Hagan que se lleven bien Y que haya En todo momento Esa unidad Jóvenes Yo deseo Que esta luna De nieve Tarde Mucho tiempo Y cuando Vengan sus hijos Algo Interesante Solo Cuando Nacen sus hijos Van a saber Lo que es El amor De un papá Y de una mamá Hoy saben Que son Los que los apoyan Que los quieren Pero no saben Lo que se siguen El día Que nacen sus hijos Van a saber Lo que es El papá Y mamá Hoy no Amense Y sus hijos Van a ser felices Y van a tener Estabilidad No es tanto Lo que se le da Físicamente a un hijo Sino El amor Y el tiempo Efectivo Que se le da Amense Y legan Que ellos son felices Les toca ser Ejemplo Testimón Un día Sus hijos Van al tercer Y un día Sus hijos Cuando sean adultos Les van a decir Papá Mamá Nos queremos Cazar Y el día Que les toca Estarlos entregando Como ellos Aterran sus papás Acuérdense De mí Ese día Hasta ese día Van a sentir Los niños Siento Hasta ese día Antes no Y van a saber Lo que es Dar un hijo Dar un año Y sentir La debía También De ganar Pues Algo se hiciera Y un día De la vida Dice que Solos comenzamos Y solos Realizamos Y un día Sus hijos Se van Y quedan Solos Y si han Sabido amarse Plenamente Su amor Va a ser Bien fortalecido En ese Tal Aquel famoso Dicio De que Y el día De mañana Cuando los hijos Se van Pues Los años Pasan Y el amor Se hace Más Perfecto ¿En qué Sentido? Ya físicamente Empezamos a Diminuir Las fuerzas Van abandonando Vienen los Hallandes ¿Verdad? Y De aquel Hermoso físico Que teníamos Y al cual Nos enamoramos Pues vestidos Quedan Así que Las fotos El vestido Hacer a mi Cinturita ¿Verdad? Hacer ahí Hacer ahí Entonces Algo hermoso Algo maravilloso Es que Con los años Tal vez Ustedes lo han visto Con sus papás Pues uno Se ama Ya no por físico Uno se ama Porque hay una necesidad Más profunda Y que Físico ya no importa Y que el amor De ser carnal Va evolucionando Perfeccionándose Y pasa a ser Al final Amor Porque al final Solo espalda con la espalda Es uno ¿Verdad? Nada más Entonces Pero uno se ama Plenamente ¿Cuántas veces Ha pasado que Fallece la esposa O el esposo Y al poco tiempo Atrás va La otra persona Porque no soporta La soledad ¿Verdad? Porque el amor Es muy perfecto Bueno jóvenes Ya les he hecho mucho Los exhorté Ya les piqué El mañana Pero ustedes Vivan el presente El hoy El amor Luchen por su amor De verdad Y tanto como sus papás Y como yo Y las personas Que nos aman Les deseo Que sean felices Y que su amor Les aguante Hasta el final De sus días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!